hola chica buenas noches aquí vamos a seguir haciendo lo que es nuestro dibujo del mandala en el sol andaba bueno ando un poco enferma tuve mucha calentura gripa y tos voy saliendo aún no quiere ceder muy bien lo que es la tos y la gripa y como que a veces recaigo con la calentura pero pues el vicio es muy grande entonces éste no puedo estar sin hacer nada entonces vamos a seguir con nuestro trabajo de que es nuestro sol este rediseñado en un mandala entonces este dibujo que yo realicé aquí es como si fueran tres diferentes tipos de flores en el centro es como una margarita en lo que es de afuera este es como si fuera un girasol y las partes ya de hasta arriba es son unos alcatraces entonces como este es como un girasol tienen que ser los pétalos amarillos ya si ustedes quieren ponerlo en otro color bueno en otro color lo pueden hacer ya es depende de ustedes entonces vamos a seguir con lo que es la puntada que usen los pétalos de este tercer diseño del mandala entonces voy a fijar lo que es mi hebra en esta parte de aquí en lo que es esta parte de aquí del pétalo vamos a hacer al agarrar mi mi dibujo lo voy a trabajar así solo que para grabar el vídeo lo voy a poner a costado entonces vamos a hacer líneas en vertical porque como el pétalo es a lo largo entonces si tú lo haces así van a ser verticales porque así es va a ser trabajado mi diseño pero como al voltear mi labor para que ustedes logren ver cómo voy a trabajar la pintada entonces se va a ver cómo si trabajamos en horizontal entonces vamos a hacer nuestras líneas así vamos a hacer seis líneas en hebra doble entonces con esta son dos así dos dos hebras van a ser en total tienen que ser seis entonces con estas son tres tres así así en horizontal porque mi diseño se vea costado pero si yo lo pusiera parado sería en vertical entonces llevo tres con estas son cuatro en total tienen que ser seis son cinco otra vez y con estas serían seis seis líneas en horizontal ok entonces dejo un espacio voy a salir acá en el mismo pétalo voy a dejar un espacio aproximadamente como de un centímetro y voy a hacer del otro lado del pétalo igual seis líneas ok así con estas son dos con esta que voy a sacar espero y se distinga así fijo a la tela tres con esta así son tres cuatro cinco una vez que ya tienes tus seis líneas también del otro lado del pétalo mira aquí están una dos tres cuatro cinco seis voy a hacer lo mismo en el otro pétalo se va a trabajar pétalo por pétalo pero se van a ir haciendo en los todos los pétalos seis líneas de un lado y seis líneas del otro en total en el pétalo tienen que quedar 12 líneas divididas por un espacio aproximadamente de un centímetro o tal vez más tienen que quedar las seis líneas de lado a lado entonces con esta llevo tres cuatro cinco 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 líneas y salgo aquí un ladito y con estas serían seis líneas las que yo hice mira así dejo el espacio otra vez y me voy hasta el otro lado del pétalo dejando un espacio más o menos como un centímetro aproximadamente o tal vez sea un poquito más porque tienen que quedar seis líneas a cada lado de cada pétalo entonces así vamos a rellenar cada uno de los pétalos de lo que es nuestro diseño de nuestro mandala una vez que ya rellenaste tus pétalos en vertical con seis líneas en hebra doble a cada lado dejando un espacio entre cada uno de los pétalos aproximadamente como lo de un centímetro o un poquito más entonces ya que ya terminamos lo vas a rellenar por completo entonces vas a salir en lo que es la parte lo balado que se le hace aquí a la flor vas a salir casi pegado a lo que es el pico de nuestra flor de centro entonces vas a trabajar en petatillo cada una de estas líneas que dejaste aquí o sea que las seis vas a trabajarla en petatillo una arriba y una abajo entonces pasamos por las primeras seis y nos vamos al otro pero si esta última de las líneas de este pétalo te quedó abajo entonces la que sigue te tiene que quedar igual abajo entonces las otras te tienen que quedar iguales que en las primeras así entonces ya que ya estás del otro lado vas a figurar tu hebra y la vas a fijar en donde te toca entonces ahí sería una mira mira ahí es una vuelvo a salir aquí un lado vamos a hacer seis líneas igual que las hicimos en el en el pétalo en vertical ahora las vamos a hacer en horizontal ok entonces haciendo igual un petatillo entre cada una de las líneas esta parte de aquí abajo que estamos trabajando en petatillo no importa tanto si no te entran las seis hebras pero en la parte de lo que es de en medio del pétalo si tienes que entrarte tus seis hebras en petatillo ok por eso les quiero aclarar muy bien entonces ya que tienes tus seis hebras en petatillo o las que te hagan entrado en esta parte de aquí abajo del pétalo te vas a pasar al siguiente pétalo haciendo lo mismo vas a salir pegado a lo que es el pico que formaste de la flor de centro y vas a trabajar tu siguiente pétalo en petatillo estas partes de aquí abajo del pétalo lo que está pegado al centro en petatillo cada uno de los pétalos si te entraron cuatro o cinco hebras no hay ningún problema ya que ya hiciste la parte de aquí abajo de cada uno de tus pétalos en toda la vuelta dando la vuelta te vas a regresar otra vez y vas a dejar un espacio vas a volver a empezar otra vez como quien dice dejando un espacio donde hayas terminado dejando un espacio aproximadamente como de medio centímetro entonces dejas tu espacio de medio centímetro en el pétalo y sales y vas a trabajar otra vez en petatillo en la parte de en medio de lo que es el pétalo ok entonces vuelves a hacer tu petatillo dejando una arriba y otra abajo en cada una pero quiero que te fijes bien si en esta última línea del centro terminaste abajo el otro grupo de este lado tiene que volver a empezar igual o sea como quien dice si aquí terminaste encima de esta última acá también vas a pasar por encima y así vas a ir alzando las demás una arriba y otra abajo dejando aproximadamente como medio centímetro de espacio en lo que es de separación para formar tus siguientes seis líneas en petatillo en lo que va a ser el centro de tu pétalo entonces aquí llevo una voy a completar en total seis en petatillo una arriba una abajo y así se va a ir trabajando hasta que completes tus seis líneas ya que tienes tus seis líneas trabajadas en petatillo en la parte del centro de tu pétalo te vas a ir haciendo lo mismo en cada uno de los pétalos en la parte de en medio de cada uno en petatillo también ok seis líneas tienen que ser en la parte del centro de lo que es tu pétalo trabajadas en petatillo dejando un espacio en el grupo que trabajaste de la parte de orilla como un medio centímetro o un poquitito menos ok entonces en el centro si es importante de que formes lo que son tus seis líneas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de lo que es tu pétalo no importa tanto si no completaste tus seis líneas lo que importa es la parte del centro del pétalo ok porque no todos trabajamos igual veces a mí me pueden entrar las seis líneas en la parte de abajo y tal vez a ti no entonces cada una trabaja diferente pero en el centro trata de hacer lo posible de que te entren las seis líneas en petatillo termino de hacer en estos dos últimos pétalos y regreso bueno una vez que ya hiciste tus líneas tus seis líneas en la parte del centro de tu pétalo vas a hacer lo mismo en las puntitas que quedan del pétalo igual en petatillo las que alcances a poner entonces en las que alcances las líneas que alcances a poner en la parte de aquí arriba si alcanzas a poner cuatro igual que en la parte de abajo no importa tanto lo que sí importa es lo del centro seis líneas en petatillo en cada uno de los pétalos pero en la parte de arriba si tú no alcanzas a meter las seis hebras y solamente alcanzas a meter cuatro bien no hay problema entonces lo que importa es que la parte de arriba nos quede rellenita bien tapadita porque ahí vamos a trabajar en la otra parte de nuestro pétalo entonces si aquí ya llevo yo tres y entran te logran entrar las seis aunque ya no las hagas en petatillo no hay ningún problema entonces así para que la parte de lo que es de arriba del pétalo nos quede tapada porque así la ocupamos ok entonces yo aquí a mí sí me entraron mis seis líneas aunque ya no las haya trabajado en petatillo porque no hay en qué entonces para pasarnos a la otra parte del pétalo nos la vamos a pasar por las líneas que ya tenemos trabajadas para no cruzarnos nada más así entonces ya que ya llegaste al otro pétalo igual vas a volver a hacer lo mismo vas a hacer tus líneas en petatillo así las que alcances igual a trabajar si metes cuatro o tres no hay problema si metes las seis pues excelente entonces así vamos a trabajar cada uno de los pétalos de nuestro mandala en el color amarillo o el color que tú hayas elegido otra vez cada vez que tú termines de hacer lo que es la parte de arriba de tu pétalo te vas a ir pasando por las puntadas que ya tienes de las otras puntadas que distes anteriormente para empezar a trabajar lo que sería la otra parte de la punta de cada uno de tus pétalos lo que importa es que no te cruces nada más así para el otro pétalo no tienes que irte pasando por cada una de las puntadas que ya trabajaste para que tu labor quede un poquito más limpia entonces así vamos a trabajar en petatillo cada una de las puntas de nuestro pétalo de nuestro mandala entonces ya que terminaste de hacer tu petatillo ahora vamos a trabajar con otro color que es otro amarillo entonces vamos a salir en lo que es el centro de nuestro pétalo donde quedó el espacio que no trabajamos este espacio de aquí del centro lo vamos a rellenar con otro color entonces vamos a salir en lo que es la punta del pétalo aquí y nos vamos a pasar por abajo de las primeras líneas que están aquí en la punta así vamos a pasar por abajo vamos a pasar por encima de las líneas del centro y por abajo de las últimas que están pegados al centro de nuestro mandala entonces nos vamos a ayudar con la punta así vamos a meter vamos a sacar por la parte de abajo ahí vamos a meter cuatro líneas en este espacio entonces esto se trabaja todo con hebra doble ok entonces así nos ayudamos con la punta porque está apretado la parte de aquí abajo con esta serían dos así siempre tratando de salir por abajo de las líneas de la parte de arriba del pétalo ok otra vez salimos hasta completar cuatro veces nos ayudamos con la punta de la aguja para pasar porque está bien apretada esta parte de aquí entonces pasamos por abajo de las líneas de acá de la punta del pétalo y por abajo de las que están pegadas al centro mira cuatro veces vamos a hacer lo mismo si sientes que te quedó un poco ralo puedes ponerle un poco más como te digo cada quien trabaja diferente a lo mejor a mí me quedó el espacio más angosto y tal vez a ti te quedó el espacio más ancho entonces así vamos a rellenar lo que es el centro de nuestros pétalos de nuestro mandala mira así ya que tienes tus cuatro líneas o si tú les pones más te vas a pasar al otro lado haciendo lo mismo volteas tu labor y vas a ir pasándote por las puntadas que ya tienes puestas de tus otras puntadas que ya distes para que no tengas no te cruces así de un solo hasta el centro sino que tu hebra vaya quedando entrelazada entre las otras puntadas así entonces vuelves a salir en lo que es el centro de tu siguiente pétalo y vuelves a hacer lo mismo pasas por abajo de las primeras líneas de aquí arriba por encima de las del centro y por abajo de las últimas que están acá que son estas porque en el centro quedaron unos cuadritos ok entonces así vas a ir trabajando cada uno de tus pétalos de nuestro mandala o si tú la vas a llevar a cabo en otra labor bueno pues en otra labor así le vas a hacer y vas a ir rellenando con otro color amarillo lo que es el espacio que dejamos en cada uno de los pétalos entonces ya que terminaste vamos a hacer lo mismo vamos a hacer otra puntada vamos a salir pegado a las primeras a la primera línea que está aquí de los grupos de seis entonces vas a cruzar vas a pasar por encima de las seis líneas que formaste vas a agarrar por abajo de vas a hacer un lado esta línea de aquí arriba la primera vas a pasar por abajo así por abajo de las líneas que formaste en color amarillo y por encima del grupo de seis y vas a fijar aquí a un lado mira así ahí fijas te vas al otro lado al otro pétalo y haces lo mismo sales en la primera línea que dejaste aquí de petatillo ahí vas a salir te vas por encima del grupo de seis jalas un poco la primera línea de la parte de arriba de esta y pasas por abajo de las líneas de color amarillo y vuelves a hacer lo mismo fijas en la primera línea del otro lado así es como si estuviéramos formando una V pero inversa entonces vuelvo a salir en el otro pétalo y hago lo mismo muevo la primera línea que me queda de la parte de arriba así a un lado para poder pasar paso por abajo de las líneas y fijo en el otro lado entonces vamos a suponer que yo ya di la vuelta completa otra vez y voy a empezar ahora del otro lado por la parte de abajo entonces me paso y hago lo mismo ahora las voy a hacer de este lado entonces haciendo lo mismo alzamos poquito la primera línea que tenemos pasamos por abajo de las líneas que pusimos del mismo color de color amarillo claro por abajo así y fijamos del otro lado así como si estuviéramos haciendo una V ahora ya que terminaste de hacer todas las líneas de los dos lados de los de arriba y de abajo del pétalo vas a transformar esta línea en hebra sencilla te vas a meter por abajo vas a salir por un lado te vas a meter por abajo y vas a salir en esquina de aquí arriba ahí y vamos a ir fijando lo que son estas líneas que trabajamos en cada uno de los pétalos ok cada una de estas las vamos a ir fijando entonces ya que salimos aquí nos vamos por aquí abajo así y vamos a meter por abajo de las líneas que formaste en petatillo de las amarillo fuerte así para formar como una especie de amarre y vamos a entrar de este lado y nos vamos a pasar al siguiente pétalo ok en el siguiente pétalo cruzamos y salimos otra vez en la parte de arriba así en hebra sencilla entonces para que te queden estas sin apretar mucho para que te queden fijas entonces vuelvo a hacer lo mismo meto por de este lado salir en esta esquina me voy a la esquina de la parte de abajo meto hacia arriba en vertical así abrazando las líneas de abajo así y voy a clavar para en esta esquina y me voy a cruzar así hasta el otro pétalo para ir fijando cada una de las líneas que trabajé en el mismo color sin apretar mucho entonces vuelvo a salir en esta esquina y hago lo mismo en cada uno de los pétalos entonces en cada uno de estos encima se forma como una cruz no se echa de ver porque es del mismo color ok pero así vamos a ir fijando cada una de las hebras que trabajamos en el centro de nuestro pétalo ok entonces ya que terminaste de fijar cada uno de tus pétalos te va a quedar así mira ya que terminaste